Se hacen llamar Amigos Unidos. Son un grupo de hocicalenses que viven en Estados Unidos, quienes han recaudado fondos para enviarlos a un comité de este municipio y así hacer llegar víveres a las personas más vulnerables. Bueno, pues la iniciativa nace de un grupo de amigos hocicalenses que están en Estados Unidos. A raíz de las deficiencias económicas que hay en algunas personas en nuestro municipio y sobre todo a raíz de la pandemia que está ahorita en auge en nuestro país para poder ayudar a las personas. Se han entregado 112 paquetes alimenticios en los cantones y caseríos de todo el municipio de Cicala, desde el Guilihuiste, Cerro Coyol, Llano Alegre, La Loma, Aguazarca, El Tablón y La Montañita. Además de la entrega de víveres, también se pretende ayudar a familias con la compra de medicamentos y en mejorar infraestructuras. Pues también la iniciativa de ellos abarca a las religiones, por ejemplo, a la Iglesia Católica les están apoyando en el ámbito de las infraestructuras que tienen planeados realizar ellos. Y aparte de eso, se localizan familias que tengan necesidades en cuanto a medicamentos y ese tipo de cosas, o la ayuda en la construcción o reparación de viviendas que estén en mal estado. Claro, se ha hecho un estudio bastante amplio para localizar familias que necesiten el apoyo de la canasta alimenticia durante todos los meses, sobre todo en ancianos que viven solos y que están enfermos. Amigos Unidos ha creado un comité en el municipio de Ocicala y cuentan con un aproximado de 20 colaboradores. Acá en Ocicala, si no me equivoco, los miembros rondamos entre 15 y 20 personas que están focalizados en los cantones solamente para brindarnos la información de las familias a las que vamos a llegar y el otro grupo que trabaja acá en el municipio para hacer la compra de víveres y la empaquetada de cada uno de esos. Con imágenes de Yuri García, edición Dorea Argueta, informó para Noticiero Telemas, Romeo Chicas.